Hace un tiempo grabé o hice un doblaje, por así decirlo, de un video que me hizo una amiga, Mike Rouse, les dejaré su canal y el video original en la descripción, en el cual pues era la animación de un capítulo, entre comillas, de una historia que publiqué en Wattpad hace mucho tiempo y pues ella animó esa primer parte y en verdad cuando yo la vi por primera vez dije ¡Wow! ¡Tengo que doblar esto! No tiene voz, solo hizo dibujos, tengo que doblarlo. Así que les voy a mostrar el... bueno, les voy a mostrar el video que ella hizo, bueno, más bien, el video que yo hice primero, el doblaje que yo hice y el remake que acabo de hacer, para que vean la diferencia entre mi primer, mi primer doblaje en comparación a este, donde todavía no tenía absolutamente ningún conocimiento de doblaje, no había trabajado con la animo o con todos los demás que he trabajado, no tenía nada de experiencia y ese fue mi primer, mi primer doblaje. Van a ver mi primer doblaje, el primer video va a ser el doblaje que hice antes y después van a ver el segundo doblaje, el remake de ese video. Así que espero que lo disfruten. Y pues, me dio flojera grabar con mi micrófono bueno, así que por eso esta parte se escucha fea. No se preocupen, no se preocupen el video, el doblaje en nuevo, va a ser con el micrófono, con el bueno. Después de todo ese caos que surgió, me sentí mejor al tener a SaoPool como amigo, aunque era un poco incómodo su cicatriz en el rostro. Es una sonrisa. Ok, una sonrisa. Aclarado eso, tengo hambre. Y estoy aburrido. ¿Qué hacemos? No lo sé, busca videos en internet. Todos los videos son iguales y aburridos. ¿Entonces quieres que haga videos para ti? No es mala idea. ¿Sabes que fui sarcástico, verdad? Ya sé, pero aún así creo que deberías hacer videos. ¡Yo te hago los guiones! Pues ya qué. De todas formas, no tengo nada mejor que hacer. Después de unos tutoriales e instinto, aprendí a editar y subí un video para que lo conocieran en mi canal. Y mientras indagábamos en YouTube, encontramos un canal que nos llamó la atención. En realidad nos llamó la atención que no tenía suscriptores. ¿Quieres dejar de romper la cuarta pared? Bueno, eso y que su trabajo era muy bueno para no ser conocido. MyDraws era un canal de animaciones muy geniales. Y nos percatamos que aceptaban sugerencias para nuevos videos. Al sugerirle una idea de una canción que nos gustaría verla animada, casi de inmediato respondió y al poco tiempo la terminó. Después de todo ese caos que surgió, me sentí mejor al tener a Zopul como amigo, aunque era un poco incómoda esa cicatriz en el rostro. ¡Es una sonrisa! Ok, una sonrisa. Aclarado eso, tengo hambre y estoy aburrido. ¿Qué hacemos? No lo sé, busca videos en internet. No, todos los videos son iguales y aburridos. ¿Entonces quieres que haga videos para ti? No es mala idea. Sabes que fui sarcástico, ¿verdad? Ya sé, pero aún así creo que deberías hacer videos. ¡Yo te hago los guiones! Pues ya qué. Después de todo no tengo nada mejor que hacer. Después de unos tutoriales e instinto aprendí a editar y subí un video para que lo conocieran en mi canal. Y mientras indagábamos por YouTube, encontramos un canal que nos llamó bastante la atención. En realidad nos llamó la atención porque no tenía suscriptores. ¿Quieres dejar de romper la cuarta pared? Bueno, eso y que su trabajo era demasiado bueno para no ser conocido. My Draws era un canal de animaciones muy kawaii y nos percatamos que aceptaba sugerencias para sus videos. Al sugerirle una idea de una canción que nos gustaría verla animada, ella casi de inmediato respondió y al poco tiempo la terminó. ¡Gracias! Gracias por ver el video.